La comunidad hispana se ha convertido en el blanco predilecto de una ola de fraudes por vía telefónica que se ha detectado en varios estados de la nación, incluyendo nuestro estado aquí en Texas. Se calcula, escuche esto, que más de 50 mil inmigrantes han perdido decenas de millones de dólares a manos de estos estafadores telefónicos. Por eso ahora las autoridades federales han dado la voz de alerta. Desde Washington, Fernando Pizarro nos tiene el reto de la historia. Autoridades federales del Departamento de Justicia del Tesoro y de Inmigración desbarataron un enorme fraude telefónico que estafó por 250 millones de dólares a más de 15 mil personas en el país, la mayoría de ellos inmigrantes en unos ocho estados. Estos individuos exigían pago inmediato a la gente que llamaban para evitar deportación, arresto o para cubrir un supuesto no pago de impuestos a la renta. Con llamadas como esta, los autores del fraude se hacían pasar por el servicio de impuestos u otras autoridades para amenazar a personas con que debían pagar. Autoridades de la Comisión Federal de Comercio advierten continuamente contra este tipo de fraudes agresivos que incluyen amenazas. El consejo más importante es saber si recibiste una llamada que dicen ser del IRS o un mensaje de texto y te dicen que debes dinero o tienes que pagarlas por algún motivo, no lo creas. El IRS solo se va a comunicar contigo por carta, o sea, te van a mirar algo por correo y te van a pedir a vos que te comuniques con ellos directamente. La estafa estaba centralizada en una red de centros de llamadas en India. Recientemente los medios de comunicación de ese país informaron del arresto de unas 70 personas en otra red similar con centros de llamadas fraudulentos. El fiscal federal para el Distrito Sur de Texas, donde está centralizado el caso, dice que solo en su área hay millones de potenciales víctimas. Tomamos esta investigación en serio y junto a las autoridades que están en este podio mostramos nuestro sincero esfuerzo por eliminar este tipo de actividad criminal. Solo por este caso hay más de 20 personas arrestadas ya en Estados Unidos y una treintena están acusadas en India. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.